Hola mi gente de Pulso Pub, yo soy Francia y nos encontramos en los ensayos de los premios Rolling Stone en Español 2023. Hoy les traigo exclusivas con Tiny, Marco Music, Eric Elias y muchos más. Acompáñenme. Y me encuentro con Tiny acá en el lanzamiento de Rolling Stones en Español 2023. Tiny, ¿cómo te sientes de participar en este evento? Para mí es súper cool estar acá, es la primera vez, creo que se hace, es mi primera vez acá. De verdad que estoy curioso de ver cómo corre todo, pero igual yo sé que Rolling Stones es una empresa, una compañía, lo que representa es algo especial, poder estar aquí y decir presente para mí es un orgullo. Sabemos que vas a hacer una presentación especial mañana en los premios Rolling Stones latinos, háblame un poco sobre tu envolvimiento en este proceso. Pues nada, estamos aquí en los ensayos, como dices mañana es el evento importante, estamos viendo cómo hay mucha gente que está ya ensayando sus números musicales y yo entrego el premio a una bioserie que es de Vicente Fernández. Ícono. Ícono Vicente Fernández y este creo que va a estar Jaime Camila acá, entonces creo que va a estar, bueno, va a ser una fiesta interesante, una mezcla de música con televisión y de todo. Bien merecido este reconocimiento porque la música regional mexicana está alcanzando niveles inimaginables. Cuéntame un poco qué significa para ti reconocer a un ícono como Vicente Fernández en este momento. Pues como dices, creo que es interesante lo que está pasando, los movimientos de géneros, cómo se van volviendo más mundialmente más, entonces pues como mexicano, pues qué te puedo decir, es como bandera orgulloso de que la música mexicana vuele por el mundo. El caso de Vicente Fernández creo que es un ícono clásico de lo que todos tenemos en mente y en el corazón, entonces pues nada, creo que sí, es rico que en México vuele. Así es, gracias por estar acá. Hola mi gente, estamos en los ensayos de los premios Rolling Stone en Español 2023 y me encuentro con Tiago en The Killer. ¿Cómo están? Gracias, muchas gracias, un placer. Todo bien, hermano. Estamos bien. ¿Cómo se sienten en la presentación que van a hacer mañana en los premios Rolling Stone en Español? Bien, bien. Estamos, estamos, estamos ready, estamos ready. Ya la tercera vez que tocamos un premio por ahí juntos, así que está bueno, siempre cruzando en estos lados esta piel. Gracias por estar acá, un saludo para la gente de Pulso Pop. Un saludo para toda la gente de Pulso Pop acá, Litquila y Tiaíto. Un besote enorme de parte de Argentina. Y continuamos con nuestra bella cobertura de los premios Rolling Stone en Español 2023 con la cantautora y compositora colombiana Paula Arenas. Bienvenida a Pulso Pop, ¿cómo estás? Feliz, feliz de estar aquí esta noche, pues mejor dicho, con tanta cosa pasando emocionada. Qué feliz de tenerte, háblanos un poco sobre tu presentación y qué vas a estar haciendo mañana en estos premios. Bueno, mañana voy a estar presentando, estoy, voy a estar presentando con una mujer que adoro, una amiga mía, Beatriz Luengo. Una presentación maravillosa, que van a disfrutar hartísimo. Así que nada, yo los espero acá para que vengan y se gocen este show tan maravilloso. Qué sabroso, un beso para Beatriz Luengo. Y también sabemos que te vas pronto para Sevilla, porque tienes cuatro nominaciones por tu álbum a ciegas en los Latin Grammys 2023. ¿Cómo te sientes? Me siento feliz, me cayeron súper de sorpresa, mi proyecto es súper independiente, entonces pues uno no se imagina que algo así vaya a pasar con un proyecto así y pues nada, álbum del año, grabación del año, canción pop y álbum pop tradicional. Así que nada, estaremos allá brillando, cantando y pues representando a Colombia y a los artistas independientes. Tú has ganado muchísimos premios, así que ahora vienes a apoyar a otros artistas a presentar. Cuéntanos sobre tu participación en estos premios. Bueno, me traen para hacer una participación especial con Huayna, donde vamos a estar presentando una categoría de mejor videoclip, donde hay nominados gente muy dura y nada, es una bendición porque yo creo que me dan una gran oportunidad, la cual yo le agradezco mucho a Dios y a The Rolling Stone que me hayan tomado en cuenta, pero sobre todo que lo hayan hecho junto a Huayna, que somos tan amigos y que podamos fluir en una noche de premiación de la manera tan cool como siempre lo hacemos cuando estamos juntos. Gracias por dar la cara por nuestro tricolor Venezuela, gracias por ser una razón para sonreír, para animarnos, para tener esperanza. ¿Qué mensajes les puedes mandar a tu pueblo después del proceso que tuvimos hace poco? Bueno, nada, mucha esperanza. Yo creo que yo soy un hombre que no pierde mi fe en que las cosas cambien, en que todo mejore y yo trabajo mucho por mi país y trabajo desde afuera, como trabajamos todos y siempre haciendo lo posible para que mi país sea una Venezuela linda y libre y siempre lo haré de aquí, mientras yo respire y tenga vida, mientras Dios me lo permita, mis redes serán usadas para que Venezuela algún día encuentre su cauce y podamos trabajar realmente para el crecimiento de ella, como lo están haciendo mis hermanos venezolanos que están dentro del país, que están haciendo excelente trabajo. Gracias por tu luz y gracias por tu sonrisa, te queremos mucho, papá. Adelante, amén. Amigos de Pulso Pop, soy Renata Nodni, estamos terminando los ensayos para mañana, ya está todo listo para la primera edición de los Rolling Stone en español, ahí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!